Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento y que les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime y me consueles Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Era quien me adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hace más triste mi soledad Origen me traen recuerdos y horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que para mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Cuarto Cuarto Mi retratos viejos, hace más triste mi soledad Porque me traen recuerdos, de horas felices que no vendrán Por mi memoria Por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que para mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Por mi memoria sus juramentos, sus juramentos, su compromiso Como no hay estudios, ni que esta noche con muchos